La Hora de Comer Llegó la Hora de Comer, vendrán la sopa o el pastel Cada uno un plato, cuchara en mano, para la Hora de Comer Llegó la Hora de Comer, vendrán la sopa o el pastel Cada uno un plato, cuchara en mano, para la Hora de Comer Listo!